¿Qué es la situación de los trabajadores rurales? Sea la totalidad de los trabajadores, pero de los 15.000 trabajadores relevados hay muchísimos más en el país. Pero se hizo una encuesta, se recorrieron distintos campos del país, se relevaron 15.000 casos y de esos 15.000 trabajadores, 83% estaban en negro. Más de 8 cada 10 de estos trabajadores estaban en negro según este relevamiento del Renatre de 15.000 trabajadores. Hay muchísimos más trabajadores rurales. De hecho, también el INDEC tiene sus propias cifras de los datos oficiales. Vean ustedes que son 330.000 los trabajadores que se estima hay en los campos de todo el país. Decíamos que el relevamiento fue sobre 15.000 casos. Y de estos 330.000, el 63% de esos trabajadores son informales. Es un porcentaje menor que el relevamiento del Renatre, pero no deja de ser un número grave. 6 de cada 10 trabajadores de los campos están en negro. No reciben cargas sociales, no tienen obra social, no tienen aporte, no tienen nada, sino que trabajan en negro. Por eso, esta es una situación preocupante. ¿Y cuál es la situación en Bahía Blanca? ¿Los números son similares o no? Fuimos a consultar a la UATRE y esto nos decía. Nosotros acá, en la seccional, consideramos que no tenemos un 83%, a pesar de que es alta la tasa de trabajo en negro. Pero no tenemos un 83%. Yo no puedo desmentir lo que dice Renatre, porque probablemente ellos tengan otra herramienta y estén hablando a nivel nacional, donde hay lugares donde es mucho más difícil el control, donde es mucho más difícil llegar a los sectores donde están los empleados rurales. Sí, tenemos un alto índice que es más del 40%. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se da esta situación? ¿Hay un abuso por parte del patrón? ¿Qué es lo que sucede? Sí, sí, sí. Evidentemente es un abuso, una falta de querer enmarcarse dentro de lo que manda la ley y la Constitución, ¿no? De tener los empleados como corresponde, registrado, pasa todavía en gran escala. Y como estamos tan dispersos los empleados rurales y este país tan grande, claro, es difícil llegar y poder tener las herramientas para controlarlo. Nosotros siempre le estamos pidiendo a los empresarios que sean responsables, que tengan la grandeza esta de registrar a los trabajadores, porque, bueno, a los compañeros se les pasa la vida a muchos trabajando en el campo y cuando llega la edad de jubilarse, cuando tienen problemas con su salud, no tienen a dónde acudir. ¡Gracias! ¡Gracias!